Educación Física, cuarto año. Seguimos con el atletismo y esta semana toca pruebas de salto. Se analizó el video de las dos pruebas que se verán, salto triple y salto de longitud. Posteriormente pasamos a la práctica. Lo primero que se hizo fue el calentamiento articular, empezando en la cabeza y terminando en los pies. El segundo ejercicio fueron ejercicios de coordinación, salto, salto, cambio de pie, salto, salto, cambio de pie. Ya después se explicó la técnica correcta de la ejecución del ejercicio. Salto izquierdo, salto izquierdo, cambio de derecho, luego izquierdo, luego salto prolongado. El siguiente ejercicio fue un salto sin impulso, con ambos pies. El siguiente fue carrera y salto con impulso hacia adelante. ¡ILECIO! ¡No, data sí! dedicated para hacer crema. Y de luego, no. ¡No, det Yup! El segundo ejercicio fue un salto sin impulso, con el rugby, se preparar para hacer crema. ¡ILECIOaciuto!